Gracias amigos, gracias amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en el aniversario de la Federación del 15 de Abril. Hoy es, en la justa mañana han recorrido varias arterias de la ciudad y por supuesto ahora están en la recepción social. Sandro Vargas está con nosotros, decimos Sandro, estamos en vivo a través de la red chovisaqueña, estamos a través de las redes sociales. Felicidades una vez más. Muchísimas gracias, gracias por su presencia. Un saludo muy cordial a Don Wilson, celebrando nuestro décimo noveno aniversario el día de hoy. 19 años que de alguna manera se está haciendo no más un trabajo consciente por nuestras compañeras de base. Evidentemente falta mucho, pero creo que con la unidad de cada uno de ellos, de nosotros, vamos a poder seguir saliendo adelante. Hay muchos tropiezos que se han dado después de la pandemia y actualmente el intendente está manejando a su manera y a su gusto y paciencia las actividades. ¿Cómo se está tratando el tema del intendente? Evidentemente, después de esta situación de la maldita pandemia, nada es igual. Las ventas prácticamente han disminuido en más del 50%, me atrevo a decir. Nuestras ferias de igual manera, no hay la concurrencia que uno quisiera. Pero otro factor también que de alguna manera nos ha perjudicado o nos ha mermado en nuestras ventitas, es esa ampliación que se ha hecho de diferentes sectores para nuevos asentamientos, la creación de nuevos supermercados, esta cuestión del delivery, donde prácticamente todo lo llevan a la puerta de su casa. O sea, prácticamente esas situaciones han ido en desmedro de nuestro sector. Si bien beneficia a unos, lo lindo sería que beneficie a todos, pero no pasa eso. Entonces, creo que hay mucho también por hacer y ojalá con la adquisicencia de nuestras autoridades en esas reuniones de trabajo que estamos teniendo, de alguna manera se pueda tomar algunas determinaciones en función a eso, porque la mayoría de nosotros cumplimos con todo lo que el municipio nos indica y vemos de que estos nuevos, nuevos asentamientos o nuevos emprendimientos prácticamente no hacen lo mismo. Perfecto. ¿Actualmente con cuántos afiliados cuenta la Federación 15 de Abril? Estamos llegando casi a los 4 mil afiliados. Prácticamente nuestra organización se creó con cuatro organizaciones. Ahora estamos llegando a más de 45 asociaciones. Evidentemente, para nosotros como dirigentes es una alegría, pero es una responsabilidad aún más grande, porque no es fácil gozar de la confianza de nuestra gente, de nuestras compañeras, porque prácticamente, como usted lo ha dicho, hay nuevas situaciones que hacen a que nosotros también como dirigentes tengamos que ver algunas nuevas alternativas para poder beneficiar a nuestro sector. En esta institución social de aniversario, ¿van a tener un acto central? ¿Van a haber reconocimientos? ¿Algunas autoridades? ¿Algunos dirigentes? Sí, van a estar nuestros concejales, va a estar también nuestro señor alcalde. A partir de las 3 de la tarde se va a hacer la posesión de nuevos directorios y con la presencia de nuestras máximas autoridades, a la cabeza del señor alcalde y de nuestros concejales, vamos a comenzar con nuestro acto, con esta camaradería, que es un momento también que esperan nuestros compañeros, porque es un cumpleaños, un cumpleaños más de nosotros, donde prácticamente compartimos de la manera más sana, más alegre, sin problemas, que eso es lo principal. Muy bien, ¿sabes? Después de 19 años, son 19 años. Muy agradecido nuevamente por su presencia, un saludo muy cordial a don Wilson, porque siempre está como radialista, interesado en los problemas que tenemos como sector social, como sector gremial. Me acuerdo muy bien en la época de la pandemia y pospandemia nos ha apoyado bastante y creo que necesitamos de ese tipo de comunicadores que realmente vean por el total de la gente, pero especialmente por el sector más vulnerable que es el nuestro. Gracias, Andrés Vargas, comenzando para la red chocosaqueña, la red informativa y, por supuesto, a través del plano secuencia 5.0 Ciudad Santa Cruz, también estamos compartiendo esta señal a través de Victoria Online TV, a través de YouTube y las redes sociales. Fue el auspicio de AMI Electrónica Bolivia, que ofrece transmisores de AMI Radio y Televisión, kits para robóticos, presiones de colegio y universidades, y, por supuesto, la dirección, Avenida Jaime Mendoza, 2.942, a pocos metros de colegio Loyola de Fría Alegría. Y para compartir riquísimos momentos, parrilladas, carnes a la parrilla y mucho más, nada mejor que hacerlo en Churrasquería, mi querido viejo, Avenida Jaime Mendoza, 2.337, a pocos metros de cooperativa Crecer. Visítenos, el lunes y el domingo, carnes a la parrilla, Churrasquería, mi querido viejo. En el informe desde Sucre Bolivia, Arturo Salas.